¡Gracias por ver el video! Pues desde que empezamos aquí con esto de las oposiciones casi, ¿no? Y entonces es normal que hagamos una reunión informativa al final del curso, pues preparando un poquito el curso siguiente, ¿no? Y este año lo tenemos un poco, un poquito, bueno, un poquito especial, ¿verdad? Un poquito especial porque ahora mismo estamos en una situación especial también, ¿no? Tenemos oposiciones de primaria y de secundaria este año, tenemos un examen que es muy raro porque es como aquello de 2006 a 2011, a prueba el primero y pasa directamente al segundo sin nada, bueno, pues ahí está, ¿no? Alguien, quien tenga el micro, por Dios, quien tenga el micro, por fa, que lo cierre, que por aquí creo que está por aquí y yo lo cierro, bueno, no puedo, no puedo yo porque no soy el jefe de la reunión. Don Antonio Moreno, lo veo ahí en primera plana, un tío grande. Y bueno, pues lo que decía, están los preparadores también de las diferentes especialidades, con quienes ya está organizado por parte de la academia, vaya a tener la reunión, bien ahora o bien en otro momento, ¿no? Esta primera parte de la reunión es un poco hablar de lo que esperamos para el año que viene, ¿no? No solo la preparación del año que viene a nivel de academia, pues va a ser una preparación completa, la preparación con su tema, su caso práctico, su programación y la unidad didáctica o las situaciones de aprendizaje, o como quieran llamarlo, para el año que viene, ¿vale? Bueno, esa es la preparación que nosotros vamos a tener de entrada, porque como ahora nos dirá Emi, lo que parece es que el año que viene, pues volveremos al sistema tradicional. Claro, tenemos que hablar un poco así, cogiendo las cosas con hilos, porque tampoco es que hayan dicho claramente que vaya a ser de una manera o vaya a ser de otra, pero sí es verdad que me decías el otro día que este real decreto parece que estaba para estas dos convocatorias, la del año pasado... Eso no parece, eso es así. Es así, entonces, tendría que hacer algo que lo alargara... No, no la del año pasado, la de este año, la convocatoria, los procedimientos de estabilización, que era el concurso de méritos y el concurso de oposición. Los tres aquellos que hicieron, y el otro primero que hicieron, que metieron a la gente... No, no, el concurso de méritos, que aquello era simplemente... Ese, 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 y ya está, eso, y esta convocatoria de oposiciones, ya está. Perfecto, pues ya está, pues ya está, eso es eso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que había, tendría que hacer una cosa muy rara, una pirueta ahora para coger ahí y hacer que el año que viene sea igual que este. ¿Qué es posible? Pues todo es posible, y podría ser, pero bueno. La idea es que, como sabéis, han salido un número de plazas, se han publicado en un... Bueno, un número de plazas no, han salido un número de especialidades, que se convocarían para 2025. En la parte de secundaria, pues ya sabéis, lo sabéis vosotros, porque lo habréis mirado, filosofía, griego, latín, lengua, castellana, referencia, historia, matemáticas, en fin. Bien, biología y geología, inglés, economía, y luego algunas que nosotros, pues, aquí en The Globe no las tenemos, ¿no? Y luego, también para 2025 han dicho que sacarán plazas del cuerpo de maestro, y para 2026 es verdad que han puesto algunas de las especialidades de secundaria. Entonces, pues poner física y química, dibujos, francés, música, educación física, orientación educativa, tecnología, en fin. Bien, claro, esto ahora nos aclarará Emilia un poco, que no se trata de que eso sea exclusivamente lo que pueda pasar, que esto podría ampliarse, no se sabe todavía el número de plazas tampoco, puede ser que por necesidades, pues, saquen más o saquen menos. Pero yo voy un poco, ahora a nivel de academia, ¿cómo organizamos esto, no? Lo primero es que, bueno, la preparación, pues, la preparación, como dirían los modernos, los pedagogos y tal, pues sería una preparación integral, ¿no? Integrales que están, pues, están integradas las cuatro partes de lo que se te va a examinar, o en el caso de la especialidad, el que tiene un examen extra en esa especialidad, pues también lo estaría ahí, ¿no? Entonces, nosotros te preparamos para todo eso, empezamos en septiembre, acabamos en junio, cuando te examinas de tu convocatoria, y te vamos a dar, pues, esa preparación que hemos hecho siempre, que es la parte del tema y la parte del caso práctico. Ya sabéis que los casos prácticos de secundaria son unos casos prácticos que no son excesivamente sencillos, ¿no? Digamos que son bastante complejos. Y, por tanto, participar semanalmente, estar en la academia, venir a clase, sea online o sea presencial, tener contacto directo con tus preparadores, pues te facilitará que, por ejemplo, el tema de los problemas de matemáticas, pues no se te atranque más de lo que tendría que atrancarse. O sea, aquí tenemos a los mejores. El tema de los casos prácticos de inglés, de geografía e historia, es que es que toda la precivedad, no voy a dejar de mencionar, porque parece que es que otros fueran más fáciles, ni mucho menos, ¿no? O sea, son cosas que te tienen que preparar por gente que son especialistas. Y en este caso, pues contamos, y esto no es decirlo porque tal, porque yo lo digo a nivel profesional, que contamos con los mejores y con una experiencia ya larga en la preparación de oposiciones, ¿no? Entonces, estos preparadores se van a abrir las puertas a poder responder, a poder salir airoso con un tema, ya sabéis que tenéis un número de temas que es bastante alto, son 69, 70, en fin, dependiendo de la especialidad, y que eso, pues, supone también saber estudiar esos temas, ¿no? Algunos venían a preparar a una oposición y a lo mejor no habían estudiado específicamente esa modalidad, ¿no? A lo mejor viene después a estudiar arquitectura y viene a prepararte matemáticas, en fin, ahí el papel del preparador, la preparadora, es esencial. Y por eso te digo, o sea, la confianza tiene que ser absoluta. La nuestra en vosotros es de agradecimiento a que hayáis confiado en nosotros y por tanto de compromiso y la vuestra en nosotros tiene que ser de confianza plena porque tú vienes a The Globe porque te vamos a dar todo lo mejor que pagamos. Aquí estamos profesores de secundaria, de FP, de conservatorio y de universidad. Y todos sabemos de lo que va a ir. ¿Cuántas cosas que no sabemos? Pues tiramos de EMI. Porque para eso está excesivo, que nos quieren mucho, nos atienden siempre. Nosotros recomendamos, ya lo he dicho antes que he tenido también la reunión de primaria, recomendamos que estéis en un sindicato, ¿no? Porque sí, porque un sindicato siempre te avala y si tú tienes cualquier problema con el baremo o tienes un problema, no sé, a lo largo del proceso, pues siempre, o al final tienes que poner un recurso, pues no es lo mismo que lo haga Pepe López a que lo haga, o María Smith a que lo haga, CSIF o que lo haga otro sindicato, o que lo haga otro sindicato, ¿no? En otro caso, nosotros la colaboración es plena desde hace ya años y atienden siempre con muchísimo agrado a todos nuestros alumnos cuando tienen cualquier duda, estén o no estén afiliados, normalmente los mejores que estén afiliados, evidentemente, pero, sobre todo, que tenemos esa tranquilidad de decir, oye, mira, tengo este certificado que me vine de trabajar en extranjero, no sé si esto me sirve o no me sirve, tengo este máster que tal, o que tengo estos cursos que tal cosa, Jesús, pues esas cosas, mmm, quizás me habría un estornudo ahí y está grabado, pero es que es lo suyo, a mí me enseñaron de chico que había que decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los preparadores vamos a dar todo lo que podamos, en esa primera parte tenemos que estar ahí, la parte de los temas y los casos prácticos, en la segunda, pues si me apuras al mismo nivel, programaciones y unidades didácticas, ¿qué pasa con programaciones y unidades didácticas? Que tú te vas a presentar en un tribunal con ciento y pico candidatos que van contigo y no sabemos cuántas plazas para ver en ese tribunal, tú tienes que llevar la mejor programación y tienes que llevar la mejor unidad didáctica para que cuando salgas de allí se acuerden de ti por la buena presentación que has hecho, por el buen contenido que tienes, por una metodología que efectivamente es factible, que se puede hacer, que no vas allí con los mundos de yupi a revolucionar el mundo, pero oye, que si tú tienes que empezar a meter cuestiones de inteligencia artificial en tu programación o si tienes que meter otras cosas que rocen esas nuevas tecnologías, que no estén ya las nuevas tecnologías antiguas, ¿no? de utilizar nuevas tecnologías porque tengo un PowerPoint, bien, ¿no? está gracioso, pero digamos que eso ya se ha quedado un poquito arcaico, ¿no? Digo a nivel de nuevas tecnologías o a nivel de cualquiera de las otras metodologías, un opositor per se dirá que su metodología es ecléctica. ¿y qué quiere decir con eso? Porque ha picado flor en todos sitios. Entonces muchas veces no se pica en profundidad, lo suyo es que esa metodología ecléctica que sea la metodología tuya, pues que esté muy bien justificada, muy bien argumentada y que tenga una línea a lo largo de todo lo que tú vas a proponer. O sea, una metodología que se basa en, como te he dicho antes, imagínate, la inteligencia artificial no puede ser en una unidad solamente, pues en dos. Tiene que ser tener una continuidad, algo que que a los alumnos en esa propuesta que tú estás haciendo, pues le vean un sentido a lo que estás haciendo. No puedes llegar allí a decir voy a maravillar al tribunal con una cosa que no se puede hacer. Para eso, insisto, están tus preparadores para hacer la parte de la aprobación y la parte de la unidad. Me adelanto a una posible pregunta que ya no han hecho antes también, no han hecho otros años. ¿Qué pasa si me quiero preparar para otra comunidad autónoma? Y la respuesta siempre es la misma, o poco. Te puedes preparar para otra comunidad autónoma, pero primero tienes que saber a qué comunidad autónoma te ves que la comunidad autónoma es tan lejos que venía a Granada o venía a tu punto de origen, a Almería, a Málaga, a Huelva, en fin, tenemos gente de toda España y tenemos gente fuera. Pero, amigos, tienes que saber que venir aquí cuando tienen un fin de semana o lo que sea, por no tan fácil si están en un pueblo de lo alto de Guadalajara, ¿no? Y tú te has ido a presentarte a Castilla-La Mancha pensando que te va a tocar la parte de Peña, ahí cerquita de Jaén, porque tú eres de por allí cerquita, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, puede ser que te coincida el día de la entrega, el día de la presentación, si te coincides ya no te puedes presentar en los dos sitios. Tercero, puede ser que no te coincida, o sea, que puedas presentarte en un sitio y en otro. Pero quizás el proceso, como antes nos decía Emi también, te coincida en uno o en otro parte de la presentación. Hay que prepararse para una comunidad autónoma, a SACO. Y una vez que te preparas esa, entonces, si quieres, tú misma adaptas las cosas que tengas para otra comunidad. Nosotros preparamos, normalmente, depende de la especialidad, Andalucía y ya está, pero bueno, luego es verdad que a lo mejor hay algún alumno que está en otra comunidad y que se puede, pues bueno, ver un poco cuál es el tema de las posibles variaciones que hubiera a nivel de caso práctico. Pero eso ya es una cuestión que tienes que hablar con tus preparadores. También, como te digo, el marco legal afecta a todo el desarrollo curricular, también a la parte metodológica, hay cuestiones que son un poco específicas de cada comunidad, porque si te piden más unidades o te piden menos, o situaciones de aprendizaje, en fin, el rollo de que tengas que poner conclusiones o no tengas que poner conclusiones al final de la programación, cosas que son muy específicas y que eso, pues tendrías que verlo con ellas. Como te digo, la preparación empieza en septiembre, tenemos cuatro semanas, los preparadores te van a hacer exámenes durante el tiempo que estés aquí y algunas veces te harán hasta supuestos completos de examen, depende también de la especialidad, depende también de, tú tienes que poner ahí de tu parte, si puedes venir presencialmente bien y si no, pues se te da la opción, ya habéis visto, esto funciona perfecto, si oyes los estornudos al 100%, pues funciona perfecto, ahí te subimos los temas, te subes los casos prácticos, te subes tú lo que hayas preparado de programación, nosotros lo descargamos, corregimos, lo volvemos a subir, en fin, Teams, esta es una maravilla y gracias a Dios pues en The Globe lo tenemos y está a tu disposición. Luego, cuando venga a clase pues tienes también un ordenador, cada alumno tiene un ordenador aquí en clase para que pueda estar conectado aunque esté en clase pero esté conectado y esté viendo en su pantalla y pueda tener acceso a todas sus carpetas y todo lo que necesite en ese momento, ¿no? Que no esté, porque cada vez hay menos pues con la libretilla ahí tomando notas que está bien también, Y hay que hacerlo, pero aquí vas a tener todo lo que puedas necesitar a nivel de herramientas para facilitarte esta formación, ¿no? Y como te decía, la presentación, o sea, el tipo de modalidad de matrícula puede ser o bien presencial o bien online. Si lo haces online la primera pregunta es ¿y qué hago con las presentaciones? Pues haces tu presentación como lo estamos haciendo ahora mismo aquí. Tú coges tu teléfono, te lo pones enfrente de donde tú estás allí, lo colocas y haces tu presentación. Te conectas como estamos aquí, ahí arriba pone una cosilla que pone compartir, compartes tu pantalla y ya está. Que no tienes pizarra y que no tal, pues coges, nos mandas como sea, como ya te he dicho tus preparadores, nos mandas el esquema de lo que pondrías en la pizarra y haces tu defensa. Eso siempre es un poco menos real que el otro en el que tengas que escribir. Nosotros tenemos además aquí una opción y es que tú puedes, si lo necesitas, seleccionar un aula de las que tenemos libres por la tarde o por la mañana en un horario que tú necesites para venir a hacer alguna exposición, para venir sola, para venir con alguien, con otras compañeras y tal, para hacer algunas pruebas que eso siempre está bien. Y poco más, yo creo que el equipo de preparadores, pues bueno, nosotros tenemos, como podéis imaginar, por grupos, por todo sitio, y estamos al tanto de todo lo que va saliendo, entre lo que nos enteramos nosotros y sobre todo, todo lo que nos llega por parte del sindicato de las novedades, las dudas que nos resuelven ellos, lo que nosotros vemos a nivel también de la Junta de Andalucía. En fin, intentamos que, que intentamos y lo conseguimos, ¿no? Que tu preparación, pues que sea, que sea 100%. Y lo hacemos un grupo de docentes, como serás tú dentro de unos años, cuando saques tu plaza y te puedas dedicar a esto también. Aquí, la recomendación principal sería que te olvides de foros, que te olvides de grupos, que te olvides de cosas de ese tipo, porque ahí te van a decir que el año que viene van a cambiar el temario. Te van a decir que el año que viene no van a salir plaza o que el año que viene no vamos a poder escribir el examen con la derecha. O cosas de lo más peregrino que te puedas encontrar, te lo pueden decir por ahí. Y si tú haces caso a esas cosas, te vas a volver un poco, un poco paranoico, paranoico con el, con el rollo este de las oposiciones. Tus preparadores son los que tienen que aclararte cualquier duda que tengas. Nosotros ahí tenemos nuestro grupo dentro de Teams, en los que tú, con el resto de compañeros, si quieres hacer una pregunta en público la haces y si no la haces a nivel particular, si nosotros vemos que es interesante, la ponemos en público. No tu pregunta, sino ese tema y se resuelve a nivel de la gente. Prepararnos unas oposiciones también hay que tenerlo en cuenta. No es un trabajo individual. Lo es, pero no lo es. Tú tienes que aprender de los demás también. Venir a clase, compartir una presentación de otro, ver lo que en clase preguntan unos, lo que preguntan otros, la puerta que abre un comentario que ha hecho alguien. Todas esas cosas son cosas que suman y por tanto, si vas, estás pagando una academia y piensas que es una academia que en un año, lo que paga en un año, el primer mes, ya lo ha recuperado. O sea, eso hay que verlo también como parte de que tampoco estás haciendo la impresión de la vida, ¿no? Que no es como el que quiere ser piloto y tiene que pagar 10.000 euros en un curso de formación. O algunos cursos de la UNIR que tiene que pagar 10.000 euros para hacerte un máster, ¿no? No. O sea, aquí estamos hablando de que en un año de formación lo recuperas el primer mes y un poquito del segundo. Y por tanto, vamos a pensar que el esfuerzo económico tiene que tener una parte, por nuestra parte, que la tienes asegurada de compromiso y por la tuya también de compromiso. Esto no se aprueba solo y hay gente, por mucho que te digan que saca la plaza a la primera. Punto. Y si te dicen que no, yo te saco una lista y te pongo en contacto con ellos y te digo que se saca la plaza a la primera. Es que eso es imposible, ¿qué tal? Si no estudias, si no trabajas, es imposible. Si tú corres todos los días, al final acabas corriendo una maratón. Si corres una vez al mes, no vas a correr la maratón o puedes empezarlo, pero probablemente pues no la acabes o la acabes a pique de irte al otro barrio. Estamos a tiempo, dale fuerte, dale fuerte a esto. Tienes tiempo ahora incluso para descansar en verano un poquito porque lo que te viene es un año apretado y para eso estamos aquí los preparadores. La academia te va a dar apoyo en todo lo que necesites. Te vamos a poner desde trucos para el estudio, te van a poner cuestiones de bienestar mental, de salud, de fin, cuestiones que tú podrías pensar que se te escapen un poquillo. Para eso estamos nosotros y está la academia. Hay una preguntilla, pero primero que pasar el micrófono a Emi para que Emi nos diga algunas cosillas también que son muy interesantes para la preparación general de secundaria y luego hacemos alguna pregunta. ¿Vale, Ana? Un momentito. Emilia, Emilia Santos. Bueno, buenas tardes. Otra vez, en la segunda sesión, otra vez voy a agradecerle a la Academia de Glob y a José Luis que cuente con el sindicato CSIS para estas jornadas que nos permiten a nosotros acercarnos a los que estáis empezando a opositar y a los que vais a ser docentes dentro de poco, esperemos. Esto es una carrera de fondo, como he dicho antes y bueno, José Luis me ha pedido que os cuente un poco cómo está el tema de las próximas oposiciones, lo que sabemos hasta ahora. Me gustaría aclarar un poquillo en qué momento normativo estamos. Él ha hecho referencia antes al proceso de este año y tal. Mira, la normativa que regula los procedimientos de oposiciones es el Real Decreto 276 de 2007 y ahora mismo las oposiciones este año se van a regular no por ese Real Decreto sino por una transitoria de ese Real Decreto que es el Real Decreto 270. esa transitoria surgió para las plazas de estabilización, para cubrir las plazas de estabilización y con esa transitoria del 270 solamente ha habido un procedimiento que ha sido el concurso de méritos que se hizo el año pasado y otro procedimiento concurso de oposición que es el que se va a hacer este año. Ya está. Ese procedimiento de estabilización termina en diciembre de 2024 que es cuando van a terminar las prácticas los que este año aprueben las oposiciones y ahí termina esa transitoria. Por lo tanto, a priori, las oposiciones del año que viene se regularán por el 276, es decir, exactamente como se regularon el año pasado. No podemos poner la mano en el fuego de que no establezcan otra transitoria distinta a esta del 270 para las del año 2025 y las del año 2026, pero de momento no han dicho nada, con lo cual lo que tenemos que pensar es que la normativa a la que nos tenemos que acoger es al 276. En cualquier caso, si hubiera otra transitoria no sería tan drástica como esta del 270. El Real Decreto 276 desde que se publicó en el 2007 ha tenido varios periodos transitorios. Tuvo uno del 2007 al 2011, luego tuvo otro si no recuerdo mal el 15, 16, 17 o 16, 17, 18 no me acuerdo bien, pero esos periodos transitorios han sido una transitoria que afectaba a alguna cosilla del baremo y poco más. Nada tan drástico como digo como las de este año en el que ya sabéis que los exámenes van a ser no eliminatorios, que además no hay parte práctica, en fin, que tiene otra serie de características que lo hacen muy distinto. La Consejería tiene un plan hecho hasta el año 2029. Lo que pasa es que, digamos, que lo que tiene más claro es lo del 25 y 26 y lo demás está en un proyecto cero, tiene que pasar por mesa de negociación y, en fin, de eso casi mejor ni hablar. Pero lo que sí sabemos es que el año 2000, entre el año 2025 y el 2026 se van a convocar distintas especialidades de distintos cuerpos para sacar las plazas de la oferta de empleo público del 22, del 23, del 24 y, contando con esas plazas, tendríamos un total de 6.529. A estas habría que sumarle las de la reserva de discapacidad y también posibles plazas más que surgieran de la oferta de empleo público del propio 2025 y de 2026. José Luis ha dicho antes más o menos las especialidades que hay. Del cuerpo 590 para el año 2025 tenemos bastantes filosofías. 590 es secundaria, ¿no? 590 es secundaria, sí. Filosofía, griego, latín, lengua y literatura, geografía e historia, matemáticas, biología y geología, inglés, economía, construcciones civiles y edificación, informática, organización y procesos de mantenimiento de vehículos, organización y proyectos de sistemas energéticos, procesos de producción agraria, procesos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. Luego tenemos del cuerpo 592 que es escuela oficial de idiomas, tenemos también del cuerpo 593 que son catedráticos de conservatorio, del cuerpo 594 profesores de música y artes escénicas y del cuerpo 597 que es el cuerpo de maestros. Para el año 2026 tenemos del cuerpo 590 que es secundaria tenemos muchas especialidades pero digamos de las habituales de secundaria física y química, dibujo, francés, música, educación física, orientación, tecnología, administración de empresas y luego tenemos muchas que son de FP aunque son del cuerpo 590 de secundaria. No sé si sabéis que muchas especialidades que antes eran del cuerpo 591 que era el de profesores técnicos de FP han pasado al cuerpo 590 y tenemos muchas de ellas. tenemos también oposiciones en el 26 del 594 que es de música y artes escénicas. Tenemos también de profesores especialistas en sectores singulares que este es un cuerpo nuevo que se ha creado que recoge bueno, el cuerpo 598 es nuevo puede que haya algunos son antiguos los que antes eran profesores técnicos de FP y no han pasado al 590 que es el de secundaria. En fin, en principio esto es lo que hay estamos hablando del año que viene o dentro de dos años yo la mano en el fuego de que pueda haber alguna variación en estas especialidades desde luego no la pongo esto es lo que ha sacado la consejería a priori esto es lo que hay pero tampoco puedo decir no de manera rotunda a que de pronto pudieran añadir alguna otra especialidad o algo. Y bueno, esto es lo que esto es lo que tenemos no sé si queréis alguna alguna pregunta voy a hacer una pregunta para evitar miedo me da para evitar muchas preguntas miedo me da vale, es que así la hago yo y no hay que poner tantas preguntas querida Emi me examino este año por primera vez ¿qué pasa? ¿los del 23 van por delante mí o qué? oh, querida Emi me presenté el año pasado y este año se suspendo donde me voy bueno a la mayoría de los que nos estáis viendo esta pregunta no os importa mucho porque os voy a presentar en el 2025 pero bueno, para que hay muchos que están en el año pero bueno si hay algunos vamos a ver la consejería sabéis que ha sacado una nota aclaratoria al respecto de esto que en realidad más que aclarar no ha hecho un lío a todos y no termina de terminar de aclararlo valga la redundancia entonces ¿cuál es el quid de la cuestión aquí? el quid de la cuestión es que las oposiciones de 2023 que se celebraron el año pasado en 2023 la convocatoria de esas oposiciones se hizo en febrero o marzo de 2023 sin embargo la convocatoria de las oposiciones que se va a celebrar este año en 2024 se hizo en diciembre de 2022 por lo tanto aunque la celebración de las oposiciones de este año es posterior a las del año pasado sin embargo la convocatoria de las oposiciones de este año es anterior a la convocatoria de las oposiciones del año pasado por lo tanto si nosotros entendemos que en el orden de la bolsa después de los que tienen tiempo de servicio van los de la última convocatoria por los de la última convocatoria en aquellas especialidades en las que hubo oposiciones el año pasado son los de las oposiciones del año pasado de ahí que la gente esté diciendo pues entonces los del 2023 van delante si no me he presentado nunca no tengo este problema porque si no me he presentado nunca yo me presento este año las oposiciones de este año van a generar una bolsa y como yo no estoy en la de 2023 pues iré en la de este año que es 2024 barra 2022 y lo digo así porque aunque se celebran ahora se convocaron en 2022 si me presenté en 2023 como yo pertenezco a la convocatoria de 2023 yo os voy a decir qué está diciendo la consejería y lo digo así porque yo sinceramente no entiendo que eso sea así pero es lo que está diciendo la consejería así que ya está la consejería dice si tú perteneces a la bolsa de 2023 y te presentas este año otra vez te quedas en la bolsa de 2023 por lo tanto en la primera bolsa que se ordena después de los que tienen tiempo de servicio con posibilidad de mejorar tu nota si en la convocatoria de este año sacas mejor nota de la que sacaste el año pasado siempre y cuando el año pasado hubiese aprobado los dos exámenes las dos partes del examen sabéis que para quedaros en bolsa uno se queda en bolsa aprobando al menos una parte del examen los que aprueban las dos partes van delante y los que aprueban una parte van detrás los que aprueban una parte no han aprobado realmente el procedimiento pero los meten también en bolsa entonces para que se pueda se pueda llevar a cabo lo que dice la orden del 10 de junio de que tú tienes derecho a que se te ordene en la bolsa con la mejor de las dos notas de las últimas convocatorias procedimientos selectivos para que eso sea así tienes que haber aprobado el procedimiento selectivo por lo tanto para poder mejorar notas tiene que ser que en 2023 hubiese aprobado las dos partes si hubiese aprobado una en 2023 te quedas en la bolsa de 2023 pero no tienes opción de mejorar ¿vale? por lo tanto y así en resumen dice la consejería primero los que tienen tiempo de servicio después los que estaban en la bolsa de 2023 si en esa bolsa aprobaron los dos exámenes ordenados por la mejor nota de 2023 o 2024 si no por la nota que tuvieran en 2023 después los de las oposiciones de este año de 2024 repito esto solamente para aquellas especialidades que el año pasado hicieron oposiciones los que el año pasado no hicieron oposiciones pues ya está se ordenan en la bolsa de este año y la de este año es la primera que se va a colocar porque la anterior que hay es de una convocatoria anterior no sé si he aclarado mucho o he liado más la cosa y quiero dejar muy claro esto de dice la consejería vale siempre que te más cuando se dice nota aclaratoria vamos eso es como cuando quieres que algo no funcione es crear una comisión bueno pues si tenéis alguna preguntilla antes de pasar a las de especialidad la que tengáis hoy y los que no vosotros ponéis de acuerdo con la academia escribid y os dice pues mira este es el enlace o esta es la hora que se va a hacer este es el día y tal que no pues alguna de las de las especialidades si ya la tienen esta misma tarde alguna pregunta podéis levantar la mano si lo vieras pasa que hemos explicado tú también que no creo que haya dudas así hay alguna Eduardo cuéntanos pon el micro y nos cuentas ¿se me escucha? si si alto y claro vale mi pregunta es una tontería pero bueno en 2025 entonces hay oposiciones de matemáticas de secundaria o no en 2025 creo que si pero es que te lo voy a mirar te lo voy a decir y si tiene si tiene si lo tienes tú ahí había visto que era entre 2025 y 2026 pero todavía no lo habían confirmado entonces si hay unas tablas o sea hay unas tablas con las especialidades que se van a convocar en 2025 y las que se van a convocar en 2026 si queréis ver la noticia con todo en nuestra página en la página de CSI si vosotros entráis CSI Educación Andalucía y ahí buscáis las noticias sobre oposiciones ahí podéis encontrar las tablas y podéis encontrarlo todo ahí lo que te dice que en 2025 seguro seguro va a haber oposiciones de matemáticas en secundaria en 2026 no dice matemáticas pero eso como decíamos antes tampoco evita que de aquí a entonces la junta diga oye pues me hace falta profesora de matemáticas y además en esta especialidad con más razón porque ya sabéis que ahora como estáis de moda pues se van a trabajar otras cosas y hay mucha mucha posibilidad ¿no? dentro de la enorme dificultad ¿y se sabe el número de plazas que se va a convocar o todavía no? por especialidades no se sabe el total como he dicho 6.529 creo que es entre 2025 y 2026 más las que se puedan sumar de de la tasa de discapacidad y de la oferta de empleo público del 25 y del 26 es decir pueden ser más de 6.000 y pico pero todavía no están desglosadas por especialidades eso lo vamos a saber más adelante ¿alguna preguntilla más? ¿no? pues entonces hola si puedo lanzarla ha sido rápido venga vamos allá una cosa que es que he estado hablando con varios docentes de secundaria y le he comentado el documento este que ha sacado la UGT de plazas mínimas para la posición de 2025 y 2026 y he estado aquí y varios docentes me han dicho que no le ha dado mucho caso de esas plazas porque dicen que pueden que todavía se sumen jubilaciones que hay en septiembre para las que no se cubran en la posición de 2024 ¿eso es cierto? mira no sé exactamente a qué documento de la UGT te refieres no sé si estamos hablando de porque al hablarme de jubilaciones no sé si estamos hablando de vacantes en los centros para la próxima colocación de efectivos o qué pero sí sé que UGT ha hecho una apreciación y ha dicho pues yo teniendo en cuenta las jubilaciones que sé y teniendo en cuenta el total este de plazas de seis mil y pico pues creo que van a salir tantas de matemáticas tantas de inglés tantas de francés esa apreciación eso es una apreciación que han hecho ellos que es una aproximación pero eso no es la consejería no ha dado esos números entonces eso es como si yo me pongo a hacer ahí claro que les pueden faltar plazas puede que en alguna acierten más o menos en otra puede que les falten plazas eso es una apreciación un estudio que han hecho ellos y una apreciación que han hecho ellos que puede que en alguna acierten en otra más o menos no se acerquen ni en otra menos eso no tiene fiabilidad sirve como curiosidad bueno es curioso pero no te lo puedes creer a pie juntillas porque eso no está basado en nada que haya dicho la consejería sino en teniendo en cuenta el total pues yo voy a hacer más o menos un estudio a ver lo que me sale perfecto ¿alguna pasilla más? Eduardo 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 ya ha preguntado ¿no? ¿alguna? Sí Sí yo era solamente para porque yo creo que sé a qué se refiere mucho a qué ha preguntado y es que a mí también me llegó de parte del CSIF pues un documento pero que era de la Junta pero yo pregunté y creo que a veces no lo hiciera caso porque la verdad es que era muy poco realista porque es que no me acuerdo de ver el documento pero tenía plazas que iban a dar pero que eran muy pocos por ejemplo las matemáticas eran 50 nada más pero en fichas hay química había más pero mira es que sin ver el documento es difícil decirte a ver si lo que te llegó es la oferta de empleo público del 23 ¿entiendes? y claro es que es con la oferta de empleo público del 22 del 23 ¿entiendes? claro es que esas ofertas cuando salen las ofertas de empleo público nosotros y todo el mundo las publica y hombre tienen su curiosidad pero en realidad no te dicen mucho porque como las ofertas de empleo público la administración las saca y tiene 3 años para poder sacarlas a oposiciones es decir la oferta de empleo público que yo saco este año en el 24 tengo 3 años para ofertarla en oposiciones pues la puedo ofertar dividida en 3 años la puedo ofertar toda de golpe en este año dejarla para el año que viene toda de golpe entonces realmente lo único que me dice es oye pues en los próximos 3 años van a salir al menos estas plazas de matemáticas pero no te dice realmente no te sirve eso para saber en qué año ni cuántas porque se pueden sumar las ofertas de empleo público de otros años ¿entiendes? entonces eso es un documento que la gente le gusta verlo pero que hay que saber entenderlo no te puedes fiar con eso no puedes tú decir tantas plazas van a salir el año que viene ¿vale? pues entonces podemos pasar ya a las reuniones por especialidad ¿vale? que tenéis los enlaces en el chat están puestos ¿vale? y nada más muchísimas gracias por haber estado por cualquier cosilla que tengáis pues ya sabéis que nos tenéis aquí para eso y para lo que os fuera amanecer un abrazo y a ser buenos hay que hasta poco buenas tardes para lo que queráis ya sabéis donde estamos así ¿vale? Gracias por ver el video.